En la excepción, encontraron marihuana, clorhidrato de cocaína y hongos alucinógenos. Producto de la pandemia, hubo menos pesquisa de tuberculosis en la región el año pasado. Este 2021 ya han pesquisado 6 casos. Carabineros vetubados jóvenes que robaron una camioneta a comienzo de marzo en la calle Mardones. Y otras especies evaluadas en 13 millones de pesos. Incendio esta noche destruyó un local destinado a Salón de Eventos. Era el único ingreso de un destacado ex-deportista. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentan ITV Noticias Central. Muchas gracias por informarse con nosotros, como siempre. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Vamos a ir al detalle de las informaciones de inmediato. Dos personas hoy fueron detenidas en un operativo antidrogas que se realizó en población La Concepción, para ser exactos, en el pasaje Santiago a Mengual Valbontín. Encontraron hongos alucinógenos, cloridato de cocaína y marihuana. Todo esto avaluado en 65 millones de pesos. Dos delincuentes, un hombre y una mujer, fueron detenidos por carabineros tras un operativo al mediodía realizado por el OS7, el GOPE y la sección de control de orden público, que tras las denuncias anónimas al Fono 135 de los vecinos, debido a que pasaban vehículos a altas horas de la madrugada, cosa que comenzó a alterar la tranquilidad del sector de calle Santiago a Mengual en la población La Concepción. El personal de la sección OS7 de acá de Punta Arena, en coordinación con el juzgado de garantía, logró la entrada de registro a un inmueble ubicado en el sector poniente de la comuna, donde se logró la detención de dos ciudadanos chilenos, un hombre y una mujer, ambos adultos, los cuales al interior del domicilio mantenían diversas sustancias ilícitas, entre ellas, cloridato de cocaína, marihuana procesada, 20 plantas, hasta de dos metros en procesos de secado, igual al interior, tres pastillas de éxtasis, dinero en efectivo y hongo alucinógeno, una cantidad considerable. El avalúo de las especies encontradas corresponde a 65 millones de pesos, de los cuales se puede ver una gran diversidad de drogas, entre plantas de marihuana, cloridato de cocaína, hongos alucinógenos, que fueron incautados en este operativo. El personal OS7 acompañado con personal del GOPE y de control de orden público hizo el ingreso del inmueble tras un trabajo de investigativo de alrededor de 10 meses, donde se ocuparon diferentes técnicas de investigación por parte de la sección OS7, lo que logró dar con término este procedimiento policial. Finalmente, los detenidos serán formalizados por el delito de tráfico cultivo de sustancias ilícitas en la jornada de mañana, jueves 25 de marzo. Y otra consecuencia de la pandemia, el año pasado hubo menos pesquisa de casos de tuberculosis en la región de Magallanes. Este 2021 ya han detectado seis personas enfermas, entre ellos, y esto preocupa mucho, menores de edad. Se trata de una enfermedad altamente contagiosa causada por una bacteria que puede dejar graves secuelas respiratorias e incluso matar. Pareciera que es un mal controlado, pero los casos siguen apareciendo. El año pasado hubo 15 diagnosticados en la región y el 2019 fueron 31. La diferencia se explica por una búsqueda menos intensa el 2020 a causa de la pandemia. El año pasado también hubo pacientes con tuberculosis que se contagiaron con coronavirus. Y de esos 15 también hubo pacientes que presentaron comorbilidad de tuberculosis asociada a COVID. Tres para el año pasado y de esos tres fallecieron dos en la región con ambas patologías. Este miércoles se recordó el Día Mundial de la Tuberculosis, con el que buscan informar sobre este mal, que se puede prevenir y tratar eficazmente si se detecta a tiempo. Pero los últimos indicadores en la región señalan que la enfermedad se está extendiendo entre la población, incluso en los niños. Hasta lo que va de año hemos diagnosticado seis casos y lo que llama la atención también y que habla de un deterioro de los indicadores y de la presencia de la tuberculosis en la comunidad es que tanto en 2019 como este año tenemos casos de tuberculosis en pacientes pediátricos. Y ahí eso, la tuberculosis infantil habla de que existe un contagio, una transmisión de la enfermedad en la comunidad que está siendo más o menos importante. Son síntomas, la tos, fiebre, sudor nocturno y pérdida de peso que pueden presentarse de forma leve durante un largo periodo. Por eso en ocasiones los pacientes tardan en buscar atención médica transmitiendo la enfermedad a otros. La bacteria se transmite mediante la inhalación de aerosoles del habla, la tos y estornudos de las personas enfermas. El diagnóstico y el tratamiento son gratis en la red pública de salud. La gran mayoría se cura si recibe una terapia adecuada y oportuna. Y en los próximos segundos, como todas las noches en ITV Noticias, le vamos a dar a conocer los lugares en los que mañana va a haber tomas de muestra para PCR, para los exámenes correspondientes. Vamos a empezar en la ciudad de Porvenir, en la población Lomas de Baquedano, esto es frente a la junta vecinal de ese sector, entre las 14, 15 y 16 horas. Cupo 30 personas, en tanto en Puerto Natales, en el Rotary Club, en la Plaza Arturo Prachacón, 60 personas el cupo, desde las 10 y media de la mañana a las 12 y media. Seguimos en Puerto Natales, en el local Supermix, a partir de las 9 de la mañana, ahí habrá cupo para 80 cristianos y cristianas, 80 personas. Y en Punta Arenas, en el sector de la población Cardenal Raúl Silva Enríquez, esto es, entrepasaje Shedomir, Lausich y Glasinovich, Cardenal Raúl Silva Enríquez, a partir de las 9 y media de la mañana. Cupo para 200 personas. Y bueno, y a propósito del tema, hay optimismo en el sector salud, porque Magallanes ya llegó al 50% de vacunados con la segunda dosis contra COVID-19. Está un poco más lento el tema entre vocales de mesa, claro que hay personas que van a trabajar 10 y 11 de abril y que son más jóvenes. Se espera ir aumentando en ese sector paulatinamente la inoculación. La campaña de vacunación continúa en los 5 establecimientos de Punta Arenas. La campaña que hoy recibió una buena noticia, y es que se llegó al 50% de la población vacunada con la primera dosis. Esto significa en palabras simples que la penúltima semana de abril, el 50% de la población tendrá ya puesta su segunda dosis. El proceso en general ha sido rápido, día a día hemos recibido muchas personas, mucho flujo de gente, y como le comentaba, esta semana ha bajado un poquito el flujo, yo creo que por el grupo que corresponde, pero no, en general ha sido rápido expedito. Pero en general ha estado un poco lento, pensábamos que podíamos recibir un poco más de gente día a día. Una campaña que tiene orgullosos a sus organizadores, quienes ven con buenos ojos estas cifras, en lo que respecta a vocales de mesa, ha partido baja la vacunación, y esperan que vaya creciendo, ya que en esta oportunidad los vocales de mesa serían más jóvenes. Ha estado un poco lento, el primer día recibimos solo dos vocales de mesa que llegaron hasta nuestro local de vacunación. Ya ayer, día martes, pudimos recibir un poco más de flujo de vocales de mesa, que correspondían a la edad del día de ayer. En general ha estado un poco lento, pensábamos que podíamos recibir un poco más de gente día a día, así que en realidad el llamado a que vengan, se acerquen, puedan venir a vacunarse con su respectiva documentación. En general el flujo es súper fluido, así que invitarlos a eso. En lo que respecta a las cifras de COVID-19 en la región, se reportaron 30 casos nuevos, 27 corresponden a Punta Arenas y 3 a Puerto Natales. El 36,7% de los casos anunciados fueron detectados en la búsqueda activa de casos, y los casos activos llegaron a 192. Se lo adelantamos a los titulares. Esta noche un incendio destruyó un local destinado a salón de eventos en la población Juan Pablo II. Nos va a informar, ya lo vemos, a Marcelo Pérez Gómez con más detalles. Marcelo, buenas noches. Buenas noches, Patricio. Una lamentable noticia que se genera aquí en la población Juan Pablo II, avenida Brasil 1897, donde un incendio consumió casi en su totalidad una construcción que, de acuerdo a las primeras versiones que teníamos acá, era habitada por una familia. Sin embargo, el bombero nos aclaró que se trataba finalmente de un recinto usado como quincho y también como centro de eventos. Los daños que dejó el fuego fueron prácticamente totales. Conversamos con un oficial de bomberos. Escuchemos sus declaraciones. Es una casa habitación de un nivel con fuego compartimental, o sea, multicopartimental. Estaba comprometida su estructura en la totalidad cuando llegó bombero. La primera unidad fue un trabajo bastante rápido para evitar la propagación y para circuncribir el fuego donde estaba en la casa principal. ¿No ocupaba la vivienda? Al momento de desatarse la emergencia, al parecer no. Pero sí había, obviamente, gente que estaba ocupando el lugar, pero en ese momento no. Pero esta tragedia material tiene también una dimensión humana porque el propietario de este recinto es el conocido deportista Rigoberto Prisgoda, un karateka, artista marcial que lamentablemente sufrió hace algún tiempo un derrame cerebral y que había levantado hace un año esta estructura para trabajar en ella. Este era un centro de eventos y quincho con el cual él pretendía ganarse la vida y hoy lamentablemente ve cómo este sueño queda derrumbado y consumido por las llamas. Él estaba en el lugar al inicio del fuego. Amigos alcanzaron a sacarlo del incendio. Esto era mi único fuente de ingreso. La única fuente de ingreso que tenía yo era esta. Después de mi accidente, derrame cerebral, traté de salir adelante sin recursos. No saco dinero de un lado, no estoy trabajando. Solo lo pido a la gente que me conoce, que me coopere o que me ayude para poder levantarme, que esto que logré hacer ahora para poder generar recursos para mí me costó cualquier cantidad. Mucho, me costó mucho. ¿Cuándo lo levantaste esto? Hace un año. Esto quizá pudo haberme costado la vida porque lo trabajé mucho para poder lograr esto. En el ámbito del turismo, gracias a mi señora, que fue mi apoyo, logramos levantar esto, pero se derrumbó de un rato para otro. Quizá no soy el único que le ha pasado esto. Lo tengo claro. Pero si yo tuviera mis piernas buenas, tengo mi lado izquierdo paralizado, si tuviera mi cuerpo bueno, yo no le iba a pedir favor a nadie. ¿Tú estabas adentro del lugar cuando comenzó el fuego? Sí. Gracias a unos amigos. Me salgaron del lugar. Si no, capaz que me hubiera quedado adentro. Y hasta ahora no iba a estar contando lo que me pasó. La emergencia finalmente fue controlada por los bomberos, pero los daños son importantes. Antes se investigan, por cierto, las causas del fuego. Aparentemente un sobrecalentamiento de un calentador habría originado estas llamas, este incendio aquí en la población Juan Pablo II. Vamos a estudio, Patricio. Gracias, Marcelo. Marcelo Pérez Gómez, la cámara a cargo de José Lanza Ruiz desde ese sector, emotivas, muy sentidas palabras de Rigoberto. Aquí le deseamos lo mejor, va a salir adelante con el apoyo de la familia, de los amigos, de los deportistas en general, aquí en la región de Magallanes. Esto ocurrió hace escasos minutos en el sector de la población Juan Pablo II. Nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, encontraron especies que habían sido robadas comienzo de marzo en una casa de la calle José de los Santos Mardones, todo avaluado en 13 millones de pesos. Aprovecha el tiempo en casa y echa a volar tu imaginación con Sánchez y Sánchez. Contamos con una gran variedad de productos para fomentar tu creatividad. Lápices, blogs, cola con glitter para hacer slime. Cerámicas en frío y muchas cosas más que te van a sorprender. Entretente en casa con Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Llegó el verano y la pandemia no nos frena nuestras ganas de recorrer las rutas patagónicas. En San Jorge, líder en neumáticos, te esperamos con los tuyos para renovar tu vehículo. Equipa tu auto con los mejores neumáticos de la temporada, gran variedad y al mejor precio de la región. Visítanos en nuestros locales de Zona Franca, Avenida Bulnes y en nuestro sitio web. San Jorge, 40 años acompañando al conductor magallánico. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. En Servicios Funerarios Proteger, nuestra visión está en la tranquilidad de las personas. Te acompañamos en todo el camino al enfrentar la pérdida de un ser querido, poniendo a tu disposición nuestro equipo de especialistas, quienes te guiarán y facilitarán el proceso en todo momento. Nuestro sistema de compra anticipada permite estar a tu alcance y así, en los momentos más difíciles, solo dar espacio para vivirlos con tranquilidad y bienestar. Hoy, tu tranquilidad está en tus propias manos. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Si necesita que su empresa continúe sus funciones, ya sea teletrabajo, sistemas contables en línea y no puede o no quiere cambiar sus sistemas actuales, en Magallanes tenemos la solución. Avances Limitada. Hospede con nosotros su servidor de aplicaciones y disponga en línea de sus sistemas actuales. Conecte al personal desde sus domicilios a los sistemas y programas de su empresa. Somos una empresa con soporte local y certificaciones profesionales. 15 años de experiencia, junto a la más alta tecnología, avala nuestros servicios. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata. Sin tiempo de espera. A ver, seguimos informando de inmediato. Más visitas, aumento en las ventas, se ha registrado en las últimas semanas en la zona franca. Esto sumado a la ampliación que se realiza en el recinto, fue calificado como una reactivación económica en Magallanes. Un sostenido aumento de visitas ha tenido la zona franca de Punta Arenas, especialmente desde el paso de la comuna a la fase 3. En fase 2 ya se notó, hacia fines de diciembre, partimos el 17 de diciembre, saltamos a promedios relativamente históricos de número de visitas por día, pero en enero y febrero esas tendencias fueron creciendo. Estamos recibiendo del orden de 20.000, 22.000 personas visitando la zona franca en el día. Y cuando pasamos a fase 3, que es hace muy poco atrás, muy recientemente, se nota un salto importante de más del 10% de crecimiento diariamente en las personas que visitan. Hace una franca. El impacto se va a notar más los fines de semana. Este dinamismo en el centro comercial, junto a las inversiones para ampliarlo, fueron destacados como ejemplos de reactivación de la economía local. Tenemos una construcción de 4.500 metros cuadrados, que por una parte es mano de obra para la constructora que volvió a retomar sus obras, y además va a dar espacio a muchos, micros y pequeños emprendedores más para este proceso de reactivación. Se estima que en el segundo semestre, una vez en funcionamiento los nuevos locales en el área que se está ampliando, habrá unos 180 nuevos empleos disponibles en este lugar. Todo esto llevó a las autoridades encabezadas por el subsecretario de Economía a visitar zona franca para conocer su desempeño en estos meses complejos. La autoridad mencionó los instrumentos disponibles para apoyar la reactivación. Nosotros como Ministerio de Economía lanzamos en febrero un fondo de 50.000 millones de pesos dedicados exclusivamente al sector turismo y al sector gastronómico, que ha ido avanzando, comentaba recién con la Ceremi, que han estado avanzando las postulaciones aquí en la región, van a haber nuevos llamados, sin perjuicio de lo que además podamos hacer a través de Cercotec, y del anuncio que hizo el presidente Piñera en cadena nacional de que hay 200 millones de dólares adicionales de apoyo a la PYME para los distintos sectores. Mencionó además la posibilidad de preparar más sitios de interés turístico a la espera de que mejoren las condiciones de la pandemia, que permitan los viajes a la región. Discriminación por ser extranjero acusa a un médico a quien en el Hospital de Puerto Natales, Augusto Bechman Burgo, no se le va a renovar su contrato, que expira, termina, concluye el 31 de este mes. Desde la dirección de ese recinto asistencial explicaron el motivo de lo anterior. A los tribunales del trabajo llegará la decisión del Hospital de Puerto Natales de terminar el contrato del médico venezolano Carlos Torres, quien denuncia que es discriminado por su origen y que la medida afectará la calidad de la atención a los pacientes. Como dicen en la resolución, no necesitan un especialista en cirugía general, como es posible que este sábado que pasó, por cierto, el 20 de marzo, el día que nació mi hija, que acaba de nacer, no había cirujano en la urgencia en la mañana. En un acto de protesta en el hospital dijo que hay temor entre los funcionarios extranjeros. El profesional venezolano contó con el respaldo de la organización que reúne a los trabajadores de la salud. Estamos perdiendo, estamos perdiendo especialistas. En el mes de enero se fue una pediatra, en este mes renunció un anestesiólogo, me están desincorporando a mí y hay varios rumores de varios especialistas que no se sienten a gusto, tienen miedo y probablemente se decidan ir de la región. Bueno, se ha generado una situación de tensión, yo diría con cierto grado de violencia, porque se han visto perjudicados funcionarios, nuevamente vuelvo a insistir, sin una formalidad o sin rasgos concretos donde digan cuáles son los que han afectado, porque no tienen reclamos, no tienen ninguna aprehensión de la comunidad en contra de estos funcionarios. Desde la dirección del hospital Augusto Esman emitieron una declaración en la que señalan que el doctor Torres tiene contrato que expira el 31 de marzo y que no se dará continuidad a esa relación laboral por evaluación de desempeño. Aseguran que esto no afectará a la atención de los pacientes. En el ámbito policial, dos jóvenes, ambos de 19 años de edad, fueron detenidos, formalizados, quedaron en prisión preventiva por la responsabilidad que puedan tener en el robo de una camioneta y otras especies. Un hecho que ocurrió a comienzos de marzo en una casa de la calle José de los Santos Mardones. Se recuperaron especies por 13 millones de pesos. Tras semanas de investigación por parte de la CIP y la Bocar, se dio con el paradero de dos sujetos, ambos de 19 años, que robaron una casa en calle Mardones, llevándose especies y una camioneta que posteriormente fue hallada en el sector de Río Seco a principios de mes. Todo esto avaluado en 13 millones de pesos. De acuerdo a las diligencias instruidas por el Ministerio Público, hacia el personal de carabinero de Chile especializado, como es la Bocar y personal CIP de esta unidad, se logró exitosamente tomar detenido a dos individuos de sexo masculino, los cuales el día 5 de marzo habrían cometido el delito de robo en lugar habitado, sustrayendo 13 millones de dinero de especies. Ante lo cual, y las diversas diligencias realizadas por el personal especializado, se tomó detenida a las personas el día de ayer y son hoy día puestas en calidad de detenidos y a disposición del órgano persecutor para que así puedan responder ante sus actos. Respecto a la investigación con relatos de vecinos, cámaras y ADN, pudieron dar con estos jóvenes delincuentes, que tenían incluso el televisor robado debajo de la vivienda de uno de los imputados. Con esto, carabineros recuperando también todas las especies, en un operativo en donde los mismos sospechosos se entregaron sin oponer fuerza. Esto fue un trabajo por parte del Ministerio Público de forma mancomunada, junto al Departamento de Laboratorio Criminalístico de Carabinero y asimismo al personal CIP de Carabinero, en el cual se les dieron distintas diligencias, tanto científicas como testimoniales, para poder dar con el paradero de estos sujetos y recuperar las especies que ellos habrían sustraídos desde el interior del domicilio. Ya en su formalización se les otorgó 60 días de prisión preventiva, mientras dura la investigación. Esto al considerar el juez que son un peligro para la sociedad, además del riesgo de fuga de uno de los imputados. Momento oportuno para una segunda pausa comercial. Cuando regresemos, se buscan socios, socias que ayuden a financiar la Casa del Samaritano. Claro que era antes del hogar de Cristo, había en la calle Palmarceda Fernández. Se lo contamos en dos minutos. Pensando en renovar espacios, en Sánchez y Sánchez contamos con gran stock de muebles. En nuestra renovada y amplia sección de muebles, podrás encontrar mesas de centro, de arrimo, bancas, sillas, bares, muebles de cocina, roperos y mucho más. Todo lo que buscas, lo encuentras en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. Los esperamos en el Centro Audiológico y Especialidades Médicas de la Patagonia para atender y resolver su problema de audición y equilibrio. Somos punto de venta de audífonos digitales de distintos modelos y niveles de tecnología con asesoría profesional desde consulta médica otorrinolaringológica, tecnólogo médico y rehabilitación auditiva con fonaudióloga. Nuestro objetivo es integrarlo nuevamente al mundo del sonido y del movimiento. Ubícanos en Guillermo Hotel 0342 y en nuestra página web y redes sociales. Una de las marcas líderes en el mercado ya se encuentra en nuestras salas de venta. Neumáticos Pirelli, de marca de origen italiano que ya llegó para quedarse. Contamos con neumáticos exclusivamente para camiones, ya que con su tecnología de origen italiano harán de estos mucho más duraderos de acuerdo a tus necesidades. Ya lo sabes, los neumáticos de la Fórmula 1 llegaron para quedarse. Consulta por nuestros modelos. Rica Sur, comprometidos con la Patagonia. Gracias por ver el video. Yo me vacuno sin dudas contra el COVID-19. ¿Hay diferencia entre una vacuna y la otra? Son diferentes, pero todas las vacunas entregadas por el Minsal tienen certificación internacional y están validadas por el ISP. ¿Y puedo elegir la vacuna? Aunque no puedes elegir la vacuna, todas son seguras y eficaces. Aunque te vacunes, usa mascarilla, lava tus manos, mantén la distancia física y evita aglomeraciones. Porque las vacunas salvan vidas cuando sea mi turno yo me vacuno. Infórmate en gov.cl slash yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Y antes de la publicidad se lo adelanté. Se buscan socias y socios que ayuden a financiar la Casa del Samaritano. Emblemática antigua casona ubicada en la calle José Manuel Balmaceda y que está el año pasado perteneció, les recuerdo, al Hogar de Cristo. Se reciben incluso aportes en dinero desde 2.000 pesos para arriba. La Casa del Samaritano y está a cargo de la Fundación FIDE 12 ligada al Obispado de Punta Arenas. La entidad debe financiar el cuidado de los 12 adultos mayores que viven aquí, los gastos de la casa y el sueldo de los cuidadores. Para eso piden a quienes quieran ayudar que se hagan socios con un aporte permanente al hogar. Bueno, cumplir, cierto, con el compromiso del aporte que ellos quieran, puedan hacer y también el monto mínimo que se pide a través del banco son 2.000 pesos porque por comisiones y todo ese tipo de factores también va a disminuir un poco, pero también pedirle la constancia que también nos ayuden a promocionar con otras personas, con su familia, poder promocionar esta campaña que estamos realizando. Están en campaña para que se sumen socios y hagan aportes por distintas vías. Puede ser descuento por planilla, desde la cuenta corriente o incluso aporte directo que irán a buscar a domicilio. Todo ayuda para los gastos que implica mantener este hogar. La mantención en este momento, porque si bien es cierto, todos sabemos que el programa en la casa en este momento no tiene ningún tipo de financiamiento. Los proyectos y todo, esa parte lo están viendo directamente FIDE 12 y nosotros ahora, momento para poder ayudar en estos primeros meses, es esta captación de socios. Nosotros habíamos tenido, hemos tenido dos campañas anteriores, solamente el aporte voluntario y ahora estamos haciendo esta campaña que requiere un compromiso mayor. Hasta el año pasado la emblemática Casona era del Hogar de Cristo, pero esa institución optó por cerrarla por razones económicas. Fue ahí que intervino FIDE 12, que se hizo cargo del lugar, pero necesita a la comunidad para que todo funcione. Si usted puede ayudar, comuníquese a los números que aparecieron en pantalla. Están pintando y arreglando el interior de esa antigua Casona. Hay que cambiar también colores del fronte, porque esos son colores institucionales, dicho sea de paso del Hogar de Cristo. Sí, en todo Chile ya no tiene nada que ver con esa casa del Hogar de Cristo. En otro ámbito de la información, por avance, presentan los trabajos de instalación de agua potable rural para tres populosos sectores de Punta Arenas. Un minuto para un recuento de noticias. 70% de avance presenta las obras de construcción del sistema de agua potable rural que favorecerá a más de 3.000 personas en el loteo Verzálovic, en Ojo Bueno y Calafate, al norte de Punta Arenas. Este proyecto considera cerca de 46 kilómetros de red de distribución que dotarán del servicio a 801 viviendas, estanque de almacenamiento, planta elevadora y grifos contra incendios. La iniciativa del Plan de Zonas Extrema considera una inversión de 6.796 millones de pesos. La sede de la Universidad de Magallanes en Puerto Natales ya tiene 185 matriculados. El plantel en esa ciudad imparte cuatro carreras técnicas, educación especial, administración, enfermería y turismo sostenible. Además de un plan especial correspondiente a la carrera de ingeniería en administración de empresas. Aún hay cupos para estudiar y se espera llegar a una matrícula de 200 estudiantes. El lunes comenzaron las clases para estudiantes nuevos y antiguos vía online. A raíz de la pandemia se han quintuplicado los llamados y salidas diarias del personal del Servicio Médico Urgencia del SAMU, lo que se traduce en un máximo esfuerzo. Reconocen que a veces no han abasto porque las solicitudes de ambulancia son más que la cantidad de unidades disponibles. A esto se suma el apoyo que prestan en las evacuaciones aéreas de pacientes. Y el FOSIS, o sea el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, abrió el periodo de postulaciones a su programa de emprendimiento para este año. Hay plazo para postular hasta el 9 de abril. BIJ Muebles es una pequeña empresa que en medio de la pandemia participó el año pasado en los programas del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, y consiguieron capear el mal tiempo. Para una pyme a uno le ayuda a crecer y a entender cosas que no maneja. Así que muy agradecido del FOSIS de confiar en nuestro trabajo y también invitar a la gente que tiene una idea de negocio o un proyecto andando a creer en lo que hacen. La institución abrió las postulaciones a sus programas de apoyo a las pequeñas empresas. Hay plazo hasta el 9 de abril y todos los trámites se harán en línea. Nosotros justamente hoy día estamos abriendo nuestras postulaciones a nivel nacional, las que van a estar abiertas por tres semanas y ya tenemos aquí el ejemplo y a quienes estamos visitando a BIJ Muebles, estamos encantados de haber conocido su espacio y ver cómo trabajan de una manera tan profesional. Los requisitos generales para postular son ser mayor de 18 años, estar en el 50% más vulnerable según registro social de hogares en la comuna de Punta Arenas y dentro del 60% más vulnerable en las comunas de Puerto Natales, Porvenir y Cabo de Hornos. Aprovecha el tiempo en casa y echa a volar tu imaginación con Sánchez y Sánchez. Contamos con una gran variedad de productos para fomentar tu creatividad. Lápices, blogs, cola con glitter para hacer slime, cerámicas en frío y muchas cosas más que te van a sorprender. Entretente en casa con Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Llegó el verano y la pandemia no nos frena nuestras ganas de recorrer las rutas patagónicas. En San Jorge, líder en neumáticos, te esperamos con los tuyos para renovar tu vehículo. Equipa tu auto con los mejores neumáticos de la temporada, gran variedad y al mejor precio de la región. Visítanos en nuestros locales de Zona Franca, Avenida Bulnes y en nuestro sitio web. San Jorge, 40 años acompañando al conductor magallánico. Te queremos ver bien, por eso queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien, por eso te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca, porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca, te quiere ver bien. En Servicios Funerarios Proteger, nuestra visión está en la tranquilidad de las personas. Te acompañamos en todo el camino al enfrentar la pérdida de un ser querido, poniendo a tu disposición nuestro equipo de especialistas, quienes te guiarán y facilitarán el proceso en todo momento. Nuestro sistema de compra anticipada permite estar a tu alcance, y así, en los momentos más difíciles, solo dar espacio para vivirlos con tranquilidad y bienestar. Hoy, tu tranquilidad está en tus propias manos. Yo me vacuno sin dudas contra el COVID-19. Si tengo alergia, me puedo vacunar. Si sufres anafilaxia, que son reacciones alérgicas graves, consulta con tu médico. ¿Tiene efectos secundarios? Puede que sientas dolor en el sitio de inyección, tener fiebre o malestar general en forma pasajera. Aunque te vacunes, usa mascarilla, lava tus manos, mantén la distancia física y evita aglomeraciones. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno. Infórmate en gov.cl. Yo me vacuno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. ITV Patagonia. Siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl Y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Este 10 y 11 de abril, infórmate del proceso electoral en todas las señales y plataformas de ITV Patagonia. Con la cobertura a la que los magallánicos están acostumbrados. Seriedad, objetividad y pluralismo. ELECCIONES 2021 ITV Patagonia Y nos vamos, nos despedimos. Me permito recordarles que a partir de las 10 de la noche, nuestro canal ITV Patagonia está autorizado para transmitir, como tú bien sabes, programas para mayores de 18 años. Las 22 horas y 8 minutos. Gracias por su preferencia. Ya llegan los datos del tiempo. Y después, conversando la constitución con el candidato Rodrigo Alejandro Álvarez Centeno. Mañana nos reencontramos. Hasta entonces, que descanse. Buenas noches. Pero nos vamos con estas imágenes, porque ya les informamos que la campaña de vacunación contra el COVID-19 sigue en cinco establecimientos de Punta Arenas. Una campaña que hoy recibió una buena noticia. Se llegó al 50% de la población vacunada con la primera dosis. O sea, significa en otras palabras que fines de abril, el 50% de la población de Magallanes ya tendrá puesta la segunda dosis. En lo que respecta a vocales de mesa, la inoculación ha partido un poco más lento. Se espera que esto vaya aumentando. Claro que los vocales de mesa son más jóvenes. Así que pueden esperar algunos días más. Pero esta es una buena combinación, fíjate. Así que los organizadores de la campaña están alegres. Y es para conservar la salud. Una combinación ideal, porque siempre se me ha dicho que salud y alegría, belleza cría. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentaron ITV, Noticias Central. Aplante y machen quedan un renovador popular. Aplante y burgers. Gracias por ver el video.